Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Gracias por estar aquí. Si estás aquí no es por casualidad, seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico. Y luego vamos a ver las energías en el tema sentimental. Bueno, te llegan noticias de trabajo y además mucho trabajo. Vas a tener que trabajar bastante. Puede que en un principio tengas algún conflicto, bueno, hasta que cojas un poco el aire con las personas con las que vas a trabajar y con todo. Y esto te puede crear a ti interiormente algo de conflicto porque siempre un trabajo nuevo, pues bueno, pues siempre nos genera, pues esas dudas, esos miedos y vamos a saber desempeñar bien nuestro trabajo y lo que nos digan que tenemos que hacer. O vas a desempeñar tu trabajo perfectísimamente. Además, con el paso del tiempo vas a recibir elogios también de las personas que van a estar trabajando contigo. Muchos vais a hacer alguna compra, alguna venta de productos, de artículos y vais a tener beneficios con esas compras, con esas ventas. Vas a tener comunicación con otras personas o digamos que te van a venir a buscarte, se van a comunicar contigo algunas personas para ofrecerte algo, para ofrecerte colaboración en algún tema de negocios, pero negocios más bien negocios por internet, negocio online. No es un negocio físico, es un negocio online, a través de redes sociales, a través de internet. Esto digamos que va a funcionar, pero muy despacio. Esto no es algo que tú vayas a ver resultados o vayas a ver dinero rápido, no. Esto va a ir lento y vas a tardar. Lo que pasa que sí que es verdad que vas a tener resultados. De todas formas, la colaboración que vayas a hacer, del tipo que sea, con socios, debes de dejarlo todo muy, muy bien atado, porque puede que algún socio te dé las vueltas, ¿eh? O actúe por detrás o actúe sin decir las cosas y deshaga por su cuenta, cosas que luego a ti te van a sentar mal, ¿eh? O sea, vas a tener dudas de algún socio. Otros estáis con un montón de proyectos, muchos proyectos, muchos proyectos. Tenéis en mente muchas cosas para empezar, para hacer, pero de uno en uno, no todos a la vez. Hay que poner el foco en una cosa. O sea, cuando nosotros ponemos el foco en algo, se expande. Lo mismo si es alguna cosa mala, negativa, eso se expande. Si tú le pones el foco y estás solo pensando en eso, eso se expande. Lo mismo que si es algo bueno que tú vas a construir, ponle el foco para que se desarrolle rápido, para que lleguen las personas y las circunstancias que necesitas en cada momento, ¿eh? Yo siempre que emprendo algo, yo siempre he sido una persona que he trabajado para mí, por mi cuenta. Yo siempre que he empezado un proyecto, siempre yo siempre decía esta frase, Dios mío, ponme en mi camino las personas y las circunstancias que necesito para sacar esto adelante. Y te puedo decir que siempre me llegaba todo lo que necesitaba en ese momento, ¿eh? Porque tener en cuenta que nosotros con nuestra palabra estamos decretando, ¿eh? Tenemos que cuidar mucho lo que hablamos, lo que decimos, porque las palabras son decretos. No me cansaré nunca de repetir lo mismo, porque es que es así. Pero la mayoría de las personas no están acostumbradas a esto o lo desconocen. Bueno, la mayoría estáis en una dinámica como muy buena, con una energía muy positiva de atraer cosas, de hacer cosas, de tener ilusiones, de tener proyectos y de sacarlos con éxito para adelante, ¿eh? Vas a tener éxito en las cosas, pero también hay que tener paciencia, ¿eh? Las prisas a veces cuando queremos resultados rápidos o porque necesitamos ver los resultados rápidos, a veces los proyectos los dejamos de lado, no los concluimos, no terminamos ese proyecto, no dejamos a medias, ¿eh? Hay que seguir para adelante y siempre, siempre se van a ver los resultados, siempre llegan, ¿eh? Siempre llegan, bueno, pues vamos a ver ahora cómo están las energías con las personas que estáis en pareja, las que tenéis una relación, vamos, vamos a ver. Bueno, trabajando, trabajando y muchos estáis trabajando duro, ¿eh? Tenéis como mucha carga, para muchos es una carga que a lo mejor os sentís con esa carga como que no es vuestra, ¿no? Os habéis, digamos, echado obligaciones que nos corresponden y a veces, bueno, pues el día a día como que cuesta un poco. Otros tenéis la sensación de sentiros solas, de sentiros solos, aunque estéis en pareja, pero tenéis esa sensación. Puede que la pareja a lo mejor esté con exceso de trabajo, exceso de obligaciones o le guste también un poco disfrutar de su ocio o hacer deporte, o sea, como que su tiempo lo tiene como muy ocupado y tú sientes la sensación de que no te dedica el tiempo que te tiene que dedicar. Te puedo decir que en esta relación hay muchísimo amor, muchísimo amor por parte de tu pareja, ¿eh? Y tu pareja va a hacer algunos cambios también, ¿eh? Digamos que está en esa fase también de cambios, ¿eh? Cambios buenos para la relación. Tú sientes muchísimo amor también por tu pareja, ¿eh? Vais a disfrutar de una buena economía lo que es dentro de la pareja, del hogar, ¿eh? De vuestra casa. No os va a faltar el dinero, no os va a faltar los ingresos, no os va a faltar el trabajo, ¿eh? Y vais a hacer algunos cambios también, ¿eh? Viaje. Vais a hacer un viaje. Y un viaje que os va a proporcionar como una renovación de la relación, como que le vais a dar como más energía, como más empuje. Muchos a través de este viaje es como que la relación se va a consolidar. Para los que lleváis poco tiempo en la relación va a ser un viaje como de consolidación de la relación, como te decía yo, como que va a ser una, va a pasar a ser una relación de compromiso, ¿eh? Porque vienen cambios. Yo creo que en este viaje tu pareja a lo mejor te va a proponer algunas cosas, ¿eh? Así que las energías están muy positivas, ¿eh? Va a ser una relación duradera en el tiempo también, ¿eh? Y sobre todo, como yo digo, es que hay amor por las dos partes. Y cuando hay sentimientos de amor, cualquier obstáculo, cualquier contrariedad que sufre en la pareja, no pasa nada, sale reforzada porque se está unido, porque une a la pareja el amor. El sentimiento de amor, el amor es la energía más potente que hay. Bueno, vamos a ver cómo están ahora las energías para las personas que no tienen pareja. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Es que estás en una energía de vibración buenísima y vas a traer cosas maravillosas a tu vida. Es como que vas a tocar el cielo con tus manos, ¿eh? Muy, muy, muy positivo, muy positivo. Esa persona, esa persona que llega a tu vida, es una persona que puede que conozcas ya, puede que la conozcas, pero no has tenido nunca nada con esta persona. Esta persona es como que te conoce, te conoce. Y es como que esta persona está como el que le atraes mucho, está como encantada, ¿no?, contigo. Es como que quiere una relación, digamos, seria contigo. Y va a hacer el acercamiento, va a hacer la aproximación, porque sabe de ti, te conoce, o sea, está como muy al pendiente de ti, sabe muchas cosas de ti. Y puede que tú también sepas quién es esa persona, que la conoces, aunque no has tenido ninguna relación, no has tenido nada con esa persona, pero no es alguien desconocido que llega a tu vida. Es alguien que tú ya conoces. Y esta persona, digamos, que tiene, siente muchísima, muchísima atracción contigo. Mucha atracción, pero bastante. Va a dar el paso. Es una persona que posiblemente está muy bien situada, está bien acomodada, está económicamente muy bien. Es una persona con negocio, tiene negocio esta persona. Y va a ser una relación muy comprometida, muy comprometida de compromiso, o sea, no de perder el tiempo, en una palabra. Bueno, pues, esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. Te doy las gracias por acompañarme. Gracias por estar aquí. Suscríbete al canal, porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Yo en la descripción de los vídeos siempre os dejo un enlace. Uno es un libro mío, este libro es gratis, lo podéis leer, porque os va a ayudar mucho para tener paz interior, para, digamos, sanar, para avanzar, evolucionar espiritualmente. También os dejo un enlace de una meditación para atraer al ser amado a través de la conexión de la energía de la conciencia. Y es muy interesante esta meditación. Bueno, pues, os dejo en paz y bendiciones. Gracias.